El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Fue la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Llena de paz y de salvación Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Mi Señor Aquí estoy Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Por poco y muero Solo tu amor Solo tu amor Me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti En ti encontré la paz Jesús, ven a mí Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas, capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será humillado Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia 1 Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sé de ti En tu justicia quiero vivir Un geme Jesús Un geme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Un geme Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tuyo Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Como la experiencia develop a ti No sea parte de mí tu unción Y reading Jesús Crossí verse mi dulce Viajes tu boca de amor No se vaya de mi tu unción Que no se vaya de mi tu unción Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde, escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo entregando tu corazón a Él, a Cristo El camino, la verdad y la vida, la roca de nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación en Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Amigo fiel, principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó, Él me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Un salvador, un salvador, un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, rosa de Sarón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano En su mano Jesucristo, oré El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Menció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Menció la muerte, está vivo Capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creíres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo y dígale Señor, yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Rey y mi Salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre, digas tu nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina Por los siglos de los siglos Amén En su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y curan el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y curan el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y curan el dolor Diga el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tu no pedirás prestado Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él lo probió Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesús Jesucristo Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús Su vida dio En la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Su vida dio En la cruz Dios te bendiga Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré La paz? Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé De tu lado Y caí En el pecado Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré La paz? Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré La paz? La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será humillado Será humillado Salmos 138 6 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcíliate con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles